Oye, coronavirus, te hablo desde mi balcón. Se regó el coronavirus desde Juventina, pero a Italia y España les pasó lo mismo. En crucero con turistas llego a Cartagena, desde ser mi novio al sol, me puse en cuarentena. Ay, 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 recojan a sus hijos. Ay, 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 porque hay toque de queda. Ay, 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 no salgan de sus casas. Ay, mi Dios, después no quiero quejar. ¡Tan advertidos! Los pelados, como siempre, quieren hacerme huelga. Porque no les doy permiso, ni los visita nadie. Aquí se pasan el día y la noche entera. Ya dañaron el intento y el neflino les abre. Ay, 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 que a mí no se me pegue. Ay, 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 el COVID-19. Ay, 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 me quedo en cuarentena. Ay, aquí, yo me mantengo fuerte. Ay, 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 ay. Ay, sola no estoy, que no me espere la muerte. Ay, sola no estoy, pronto cambiará mi suerte. Ya no sientas soledad, ni creas que es una condena, mejor pongas y alabar, yo soy siempre Cartagena. Ahí sola no estoy, que no me espera la muerte, ahí sola no estoy, pronto cambiará mi suerte. ¡Sola en cuarentena! ¡Solo yo quedo en cuerdas! ¡Sola en cuarentena! ¡Solo yo quedo en cuerdas! ¡Ay! ¡Eso es para que se lo gocen Hidalgui, Olita y Larry!